¡Hola! ¿Cómo están? Apenas me salí de bañar No, pelas, pero hace ratito Porque ahorita está un poco seco el pelo Y... Hay muchas personas que me están preguntando ¿A qué me pongo el pelo? ¿Para que esté saludable? ¿Y cómo me estilo mi pelo? No sé si querían saber cómo me lo estilo cuando está planchado O normal así Entonces le iba a enseñar lo que yo me pongo Me lo pongo una vez en la semana Y este es el producto que yo uso Es de Dr. C. Tuna Y es muy bueno, tiene ingredientes naturales Y es para todo tipo de pelo No lo pongo tan seguido Porque es muy efectivo Y sirve Hay unas personas que sí les sirve Y unas que no Pero a mí Personalmente a mí sí me sirvió Y... Viene así Huele muy rico Yo me lo pongo Por... Un poco de 10 minutos Y luego ya me lo lavo Si lo quiero dejar natural Así sin plancharlo ni nada Yo me pongo Bueno yo Espérate Esta cosa para mojarme más el pelo Luego me pongo este Garnier Fructis Luego me pongo esta... Este Garnier Fructis también Y es pero aceite Y luego esta Eco Gel Toda la gara de Walmart Para planchar el pelo Yo uso esta de BTZ Que es de Beyond the Zone Así se mira la botella Oh y cuando uso los productos A mí me gusta ser así Like I like to scrunch it up Un poquito Pero con una... Una blusa Que es de algodón Porque eso es... Bueno Me voy a planchar el pelo Entonces no voy a ponerme estos productos Que les enseñé Solo les quería decir lo que yo uso Yo uso shampoo regular Y condicionador regular Pero sí Voy a usar esto Voy a... Empezar A peinar el pelo Porque lo tengo... Bien despeinado ahorita Y... Entonces lo que voy a hacer Entonces... Vamos a empezar con eso Oh, les voy a decir Que ya va a venir mi paquete de Fashion Nova Viene el... Enero 10 Hay unas personas que... Me está diciendo Cómo estoy haciendo eso de la escuela Y con el cover Y cómo no estoy... En la escuela Ok, so... Mis maestros me están mandando tarea Por línea Y yo tengo una propia computadora Que me dio la escuela Que uso Y ellos me mandan tarea allí Y me dicen Hey, tengo algo allí puesto en línea para ti Si lo puedes hacer Y yo completo mis tareas No... Es difícil ni nada Dijeron que tengo que regresar el 13 Solo me dieron 10 días De quarantine Y luego ya puedo regresar a la escuela Si salgo todavía positivo No... Pues tengo que ir a la escuela No hay nada que hacer Solo voy a tener que usar una mascarilla Es difícil eso Porque no puedes hacer distancia en la escuela Y... Yo no sé cómo va a funcionar eso Pero sí les digo esto Porque hay personas que me van a decir Ah, ¿por qué estás en la escuela? Tienes COVID Entonces voy a partir mi pelo en mitad Yo voy a hacer Usar una blow dryer Entonces voy a ponerme un poquito de esto Espero que estén Teniendo un buen... Un buen día ahorita Aquí... Oh, ya La blow dryer Yo uso esta blow dryer No sé el nombre Pero sí se miran No sé si se miran No, vamos a quitar este... Ya lo conecté Entonces... ¡Suscríbete! 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 Ok, ya que está seco mi pelo Voy otra vez A peinarlo Asegurarme que Está entrando El aire frío En mi pelo Y así se... No se siente húmedo No se siente húmedo Y... Así está mi pelo Voy a plancharlo Voy a echar un poquito Otra vez de esto Y lo voy a planchar Pero voy a hacer en secciones Creo que voy a hacer de... De dos Una... Así La mitad Porque siempre yo lo hago en mitad Pero yo no sé cómo lo hacen ustedes De así de cuatro Pero a mí me gusta En mitad Les voy a enseñar un método ¿Sí dice método? ¿Método? ¿Method? Un método Que me enseñaron en TikTok Que es Que agarras tu brush Y agarras tu hairspray Y le pones hairspray en el brush Y luego Te lo... Te lo peinas así normal Y así no se te alborta el pelo Y tienes pelos parados Y a mí siempre me ha servido así Lo bueno es que Lo aprendí de TikTok Pero voy a dejar que Se caliente Y luego vengo con ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 cargara y ahora tengo que esperar hasta que esté caliente y unos días bueno sólo es este del frente que si no está muy chino de abajo y lo único que yo hago es plancharlo lacio lo hago lacio y luego le hago una curva abajo eso ya está caliente entonces voy a así pero creo que se ve más mejor si si lo hago del frente sí voy a checar los demás si están así también a veces este no está muy me gusta muy ok ahí está ahí es como me gusta ahí está ese y así se mira de este lado sólo falta que le haga de este lado y voy a poner el vídeo rápido para que así se ve no se haga tan largo el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.